El Orca ¿Qué? Me pregunto quién habrá hecho esto Esto indica que los ataques se descubrieron por el momento Las criaturas pasaron de destructivas a dóciles en minutos Nadie está seguro de cómo o por qué, pero parece estar... Uno de los titanes más misteriosos e interesantes que hemos podido ver en el Monsterverse de Godzilla Creado por Legendary Pictures y Warner Brothers Es la criatura conocida como la Reina de los Mutos O como la Queen Muto Que aparece en la película de Godzilla Rey de los Monstruos Y que funciona por una buena parte de la trama como una antagonista secundaria Ya que ella es uno de los titanes que sigue las órdenes de King Ghidorah Y la ayuda a causar destrucción y caos alrededor del planeta La Reina de los Mutos no solamente tiene una apariencia física muy diferente A la de los otros mutos que vimos en la película de Godzilla 2014 O al grotesco y poderoso líder de la especie conocido como el Muto Prime Además de esta diferencia, la Reina de los Mutos también tiene un comportamiento más manso y tranquilo Es por sus características físicas únicas y su comportamiento inusual para la especie Que la Reina de los Mutos es vista por muchos de los fans del Monsterverse Como uno de los titanes más interesantes que hemos podido ver en el Monsterverse de Godzilla Es por eso que en este video explicaré detalladamente la historia de los orígenes conocidos de la Reina de los Mutos Que se nos revelan en los cómics precuelas de Godzilla Aftershock Y luego hablaré sobre la apariencia física de la criatura Lo que sabemos de su personalidad y comportamiento Y explicaré sus increíbles habilidades y habilidades conocidas La Reina de los Mutos también conocida como la Muto Número 3 El Muto de Seis Patas Y Bárbara o Barpo del equipo de producción de la película Es un titano Kaiju que pertenece a la especie de parásitos prehistóricos conocidos como los Mutos Los cuales se desarrollaron y evolucionaron como los principales enemigos naturales de la especie de Godzilla Aunque en la película de Godzilla Rey de los Monstruos No se nos dan los verdaderos orígenes de la Reina de los Mutos Y tampoco se nos revela esto en la novilización oficial de la película El cómic precuelas de Godzilla Aftershock Se nos da algunas pistas sobre los orígenes de esta criatura Y nos explica el por qué aún quedan algunos remanentes de los Mutos alrededor del planeta Los cuales en su mayoría están dormidos En la historia de los cómics se nos revela que existe una grotesca y poderosa criatura conocida como el Muto Prime Quien funciona como el líder de los Mutos Y la que actúa responsable por la creación de estos parásitos En los cómics la doctora Mark Russell Quien estudia de forma directa la historia del Muto Prime Y lo trata de detener lo antes posible Menciona en una presentación que hace para otros de los científicos de Monarch Que los mitos de las muertes de los dioses antiguos Son algo que aparece mucho en las diferentes culturas del mundo Desde los griegos hasta los egipcios E inclusive aparece también en otras culturas más antiguas La doctora dice que existe todavía mucha evidencia palpable Que confirma estas antiguas leyendas Y que en realidad estas muertes de los dioses son algo literal Que se refería a la muerte de algunos de los titanes Okaiju Ella menciona que la caverna de Filipinas Que contaba con los restos del ancestro de Godzilla apodado Dagón Contenía los huevos de las criaturas gigantescas que atacaban a San Francisco el año 2014 Y ella menciona que recientemente Ella junto con un pequeño equipo de Monarch Visitó el antiguo centro de investigación de esta organización Que se encontraba en Siberia Y aquí ella se encontró con los restos De otro de los parientes de Godzilla El cual estaba congelado en el hielo Y tenía dentro de su cuerpo Los huevos o las esporas muertas de los mutos La doctora Marosa le explica que estas cavernas dentro de las rocas Nuevo lo más profundo de la tierra Se ven similares entre sí Y no son construcciones naturales Sino que parece que son cámaras de muerte Creadas por las mismas criaturas de la especie de Godzilla Y ella dice que estas son más bien escenas del crimen La doctora Vivian Graham Que era la asistente del doctor Ichiro Serizawa Menciona que las tablas de Japón Documentaron algo muy interesante Que es el primer encuentro presenciado por los humanos De una criatura como Godzilla de la misma especie Que se enfrentó en contra de un muto En este caso del muto Prime La doctora Graham dice que el muto Prime Debe de ser la madre de la especie de los mutos La cual impregnó a Dagón Y a muchos otros de los miembros de la especie de Godzilla en el pasado Es por eso que existen alrededor del mundo Muchas de estas cámaras de muerte Donde se encuentran bien escondidas Las esporas durmientes de otros de los mutos Es por eso que después de la pelea de San Francisco Donde Godzilla mató a la muto hembra Y a su compañero el macho Se nos dice que la cabeza de la hembra Fue recuperada por Monarch Y fue llevada a su centro de investigación en Castle Bravo Que se encuentra en el océano Y es donde Monarch estudia de forma directa a Godzilla También Monarch transportó los restos del macho Y el cuerpo de la hembra a este lugar Para que fueran estudiados por sus científicos Aunque esta organización pensó que con la muerte del muto Prime Y con las de los dos mutos Esta especie parasitaria Ya no iba a ser una amenaza para los humanos Y para los otros titanes En la novelización oficial de la película Se nos revela que por lo menos Aún queda una muto hembra viva Después de que los humanos cometen el error De lanzarle el destructor de oxígeno a Godzilla Y a King Ghidorah cerca de la isla de Amaran, México Lo que debilita bastante y por poco mata a Godzilla King Ghidorah vuela a la cima del volcán de la isla de Mara Y aquí lleva a cabo el llamado del alfa Lo que despierta a muchos de los titanes alrededor del mundo Y les ordena que lo ayuden a causar caos, destrucción y muerte Alrededor del planeta La novela revela que uno de estos titanes Fue la reina de los mutos Quien despertó de una caverna muy profunda Que se encontraba debajo de un mall o un centro comercial Localizaron la ciudad de Hoboken en el estado de Nueva Jersey En los Estados Unidos Es así que la reina muto destruyó el mall cercano Y empezó a causar caos en toda la ciudad de Hoboken Algo muy interesante que la novelización revela también Es que cuando la niña Madison Russell Activa el dispositivo Ork en la ciudad de Boston Para traer a todos los titanes y a King Ghidorah a este lugar La reina de los mutos al escuchar esto Se vuelve mansa tranquila y dócil Dejando así de destruirlo todo Luego ya viaja a la ciudad de Boston Pero no se mueve lo suficientemente rápido Y por eso llega a este lugar Solo para ver como Godzilla Consigue derrotar con su aliento atómico A la última cabeza restante de King Ghidorah Al ver esto ya sigue el comportamiento de Roudan Sila, Methuselah y el Behemoth Y se inclina de forma respetuosa frente a Godzilla Haciéndole una reverencia a su nuevo alfa O al rey de los monstruos Debido a que en la escena de los créditos No se nos revela más información sobre este ser Es aquí donde se termina la historia de la reina de los mutos Hasta ahora en el Monsterverse Aún así podemos asumir que siguiendo las ordenes de Godzilla Esta criatura ya no va a causar destrucción Y se va a ir a dormir o hibernar Dentro de otra caverna profunda Por lo mencionado en los cómics Respecto al ciclo de vida y la evolución de la especie de los mutos Podemos concluir que el muto prime Que derrotó a Godzilla durante los eventos De los cómics de Godzilla Aftershock En realidad no fue el primer muto prime que existió en el planeta Y no es la última etapa en el ciclo de vida de estas criaturas Ya que se implica fuertemente Que la reina de los mutos Era el muto prime original El cual después de desatar varios eventos de extinción y destrucción Con la especie de los mutos que se reproducían Y lo destruían todo Ella se fue simplemente a hibernar debajo de la tierra Alimentándose de la radiación que existe en este lugar Dejándole su puesto al nuevo muto prime Que como explica la doctora Marrosser en los cómics Se originó cuando un muto hembra y un muto macho se reprodujeron de forma exitosa Luego después de que la hembra puso todos sus huevos Y estos se eclosionaron y crecieron Alimentándose de la radiación Los mutos empezaron a modificar el planeta Destruyendo a todas las civilizaciones humanas Y a los titanes con los que se toparon Posteriormente cuando acabaron con todo esto Y cuando se les terminó la comida Los mutos empezaron a pelear entre sí Matándose para ver quién era el más fuerte de la especie Con el único superviviente de esta Quien se transformó eventualmente en el muto prime Debido a toda esta evidencia Yo teorizo que la reina de los mutos Era el muto prime original El cual acabó con muchos de los titanes Y con algunos de los parientes o ancestros de Godzilla Probablemente ella llevó a cabo un buen evento de extinción masiva Después de que sus esporas o huevos se eclosionaron Y al ver que la especie de los mutos seguía Ella simplemente se fue a hibernar Es así que en el pasado distante El muto prime se creó Y siguió con el ciclo parasitario y destructivo de la especie Mientras que la reina de los mutos Al sentir la radiación y los pulsos sónicos del muto prime Siguió metida en su refugio subterráneo de la tierra hueca Ya que sabía que su especie prevalecería en el planeta Es por eso que podemos concluir que en efecto Por eso la reina de los mutos Es más vieja que todos los miembros de su especie Y por eso se quedó hibernando por milenios En esa área al norte de los Estados Unidos Y bueno a que cubrimos a fondo todo esto Quiero hablarles sobre la apariencia física de esta criatura Lo que sabemos de su personalidad y comportamiento Y explicaré sus increíbles habilidades y debilidades conocidas La reina de los mutos tiene una apariencia física única Que es muy diferente a la apariencia física de la muto hembra Y que la del muto prime La reina de los mutos cuenta con una especie de picos o espinas Que salen de su espalda Y que constituyen una buena parte de la estructura de su cuerpo Lo que según muchos de los fans Indica la edad antigua de esta criatura También las articulaciones de las piernas de la reina de los mutos Terminan con unos picos al final Lo que hace a esta criatura bastante única A diferencia del muto prime y la muto hembra joven Que podemos ver en la primera película de Godzilla 2014 Y en el cómic de Godzilla Aftershock La piel o mejor dicho el color del exosqueleto de la reina Es de un color gris más descolorido En lugar de ser de un color negro o un gris muy oscuro Es por eso que en algunas ocasiones La reina de los mutos se ve como de un color beige bastante claro Todo su cuerpo está cubierto de las cicatrices de las antiguas batallas Que la criatura llevó a cabo en el pasado Lo que indica que este ser Es un ser más antiguo que el muto prime Y que quizá llevaba a milenios hibernando debajo de la tierra Es por los picos que tiene la criatura en todo su cuerpo Los cuales se pueden llegar a ver como una corona dependiendo del ángulo Que la reina de los mutos recibe su nombre tan característico La personalidad de este ser es algo también muy peculiar e interesante Ya que a diferencia de los otros mutos La reina parece que no cuenta Con esas cualidades malévolas y destructivas que los otros mutos tenían Ella al igual que los otros titanes que vemos en la película Como el vehemo Dimethusela Solo ataca a la humanidad y causa destrucción Porque sigue las órdenes directas de King Ghidorah Y cuando este dragón extraterrestre es vencido por Godzilla Ella se inclina con reverencia y sin titubear frente a Godzilla Podemos teorizar que la reina de los mutos actúa así Ya que ella es demasiado vieja Y ya se ha logrado reproducir con éxito en muchas ocasiones en el pasado Lo que nos da a entender que a diferencia de la muto hembra joven La reina ya no cuenta con esa urgencia biológica para reproducirse También se implica que es un poco más débil que los otros mutos Y por eso no piensa en hacerle frente a Godzilla o a King Ghidorah Mejor aliándose con los alfas Esta relación de respeto y tolerancia entre Godzilla y el muto Prime Es algo muy curioso Que indica que los mutos son más inteligentes de lo que aparenta inicialmente La reina de los mutos cuenta con algunas habilidades increíbles Que la convierte en un titán formidable Primero que nada Se implica que la reina de los mutos al ser parte de esta especie Comparte muchas de las habilidades que los mutos normales tienen Ella cuenta con una fuerza física increíble Que se deriva de su gran tamaño y peso Al mismo tiempo podemos deducir que al igual que los otros mutos Cuenta con buenas habilidades en combate cuerpo a cuerpo La reina de los mutos es muy resistente también Y se implica que puede soportar al igual que el muto Prime Y que los otros miembros de la especie Ataques directos del aliento atómico de Godzilla Así como bombas y proyectiles potentes de parte de los seres humanos Sin que esto la lastime mucho Cuenta con su habilidad especial del pulso electromagnético El cual debilita la fuerza del aliento atómico de Godzilla Por último la reina es muy inteligente Y esta es la razón principal Por la que no supone a Godzilla o a King Ghidorah Y mejor decide aliarse con los alfas O con los titanes más poderosos que ella A pesar de todo esto Se implica que este monstruo Si cuenta con algunas debilidades importantes Que comparte con los otros mutos Y también tiene otras debilidades que se derivan de su vejez Primero que nada Ella no puede reproducirse de una manera sexual Como lo hace el muto Prime Ya que no cuenta con sus tentáculos o opositores También se implica que es relativamente frágil En comparación con los otros mutos De una manera similar al macho de la especie Y por eso no pelean contra otros titanes de forma directa Por último al igual que los otros mutos El interior de su cuerpo es muy frágil Y si llega a ser atacado por el aliento atómico de Godzilla Esto puede matar a la criatura con mucha facilidad El director de la película de Godzilla Rey de los monstruos Michael Dougherty Decidió traer de regreso a los mutos como especie En el Monsterverse Ya que él sabía que esas criaturas Jugaban un papel muy importante en los cómics precuela Y decidió dejarnos claro a los fans Que estos titanes aún siguen vivos y activos De cierta manera en el Monsterverse Dougherty comentó que a él le encantó El diseño de los mutos de la película de Godzilla 2014 Ya que el director Garrett Edwards Y su equipo de artistas conceptuales Hicieron un trabajo excepcional Creando a estos monstruos Por esa razón y tomando en cuenta Lo establecido en los cómics del Monsterverse El director decidió crear el concepto De la reina de los mutos Para que esta fuera la última etapa En el ciclo de vida de estos seres Después de que el muto premio envejece Y pierde sus cualidades reproductivas Y bueno eso es todo lo que sabemos Acerca de la reina de los mutos Del Monsterverse de Godzilla Sinceramente esta criatura me gustó mucho Ya que siempre me han parecido Bastante fascinantes los mutos Y me gustó que nos mostraran a la audiencia Que estos seres como especie No están extintos del todo También me pareció muy interesante La relación que este monstruo tiene con Godzilla En comparación con la de los otros mutos Los cuales son bastante agresivos Y buscaban atacar de forma directa A la reina de los monstruos Me pareció algo bastante genial Y me gustó Que a través de la novelización oficial Y del cómic precuela Se nos revelaba más información Sobre esta criatura del Monsterverse Que es muy interesante Y que nos da más información Sobre este misterioso titán En general creo que su participación fue buena Y me gustaría que volvieran Una futura película o cómic del Monsterverse Pero que esta vez la criatura Funcionaba como una aliada directa de Godzilla Pero déjame saber tu opinión En los comentarios de abajo ¿Ya conocías a la reina de los mutos? ¿Conocías su historia y sus orígenes En el Monsterverse? Y por último ¿Qué te pareció a ti el regreso De la especie de los mutos? ¿Te gustó o te hubiera gustado más Que estuvieran extintos? Comenta abajo tu respuesta A estas preguntas Y tu opinión en general Acerca de la reina de los mutos O la queen muto Del épico Monsterverse de Godzilla y Kong Como siempre Muchas gracias por ver este video En verdad lo aprecio Si te gustó Dele like y compártelo Para apoyar al canal Y no olvides suscribirte Para no perderte ninguno De mis nuevos videos Hasta el próximo video Este Luis de Wit Me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!